Goles permitidos, cambiamos de categoría por el Barcelona. Vean nada más, tras 18 fechas, solamente habían admitido 7 goles. Una defensa granítica, la de la temporada pasada. Ahora llevan esa cantidad por 3, multiplicada por 3, 21 goles. Y entonces se han presentado los resbalones. Y ahora vemos a un Barcelona que en esta parte final del año se le indigesta hasta el Almería, el peor equipo del torneo. Y vemos a un Barcelona que va a Amberes y pierde contra este equipo en la parte final de la Champions. Y hay mensajes disonantes entre el entrenador y Deco, entre el entrenador y los futbolistas. El zafarrancho que ya salió a la luz, ocurrió al medio tiempo del último juego contra el Almería. Xavi pegando de gritos. ¿Qué pasa con el Barcelona? Es demasiado ruido, Mario. Fíjate que es un gran tema. Pero, por ejemplo, dentro de lo que nos toca analizar aquí, yo veo un equipo que tiene fantásticos jugadores. Volantes. Cuando vi a Gondogan, que lo ponía en la selección alemana como volante defensivo, yo digo, caray, se le apareció la luz al Barcelona porque lo hizo bastante bien Gondogan. Y cuando tiene Gondogan y De Jong, tienen los mejores salidores del mundo. Fíjate, nada más, guardando la proporción con Pedri, con Rodri, perdón, del City. Pero cuando vi a Gondogan y vi a De Jong, tienen los mejores salidores. Tienen los mejores receptores como Joao Félix o Pedri. Tiene el goleador más importante en los últimos años como Lewandowski. Por fuera tiene Rafinha. Tiene a Valdez, que es un lateral que vuela. Gondogan tiene muy malos defensas. Christensen es muy malo, en verdad. Lo que hizo con D, lo he visto con D, falta de oficio, lento, no tiene salida, no sabe marcar. Cuando veo Araujo, que es el uruguayo el mejor, cómo se lo llevan pelotados a las espaldas en los jugadores de Almería, es para retorcerte. Es decir, si tú vas a jugar con un equipo así, necesitas los mejores defensas. Por eso el City gasta tanto en los mejores defensas. Porque un equipo atacante necesita los mejores defensas para salir y para defender. Lo que es un hecho, Fer, es que este equipo se construyó de atrás hacia adelante la temporada pasada y ganaba 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 esos partidos. Y ahora esos ceros en propia puerta cuestan trabajo encontrarlos. Muchísimo, pero no solo porque, no comparto tanto con que Christensen sea un malísimo central. A mí no me parece tampoco un enorme futbolista en su posición, pero malo, como dice Mario, no comparto. Lo que sí creo es que ahora a esos centrales, Ter Stegen ha estado lesionado, pero tampoco Iñaki Peña tiene que caer en la responsabilidad de todos solamente porque es el último hombre o la última línea de defensa antes de que la pelota cruce la línea de gol. Araujo es un tremendo central, Cundé ha bajado muchísimo su nivel, Indigo Martínez llegó lesionado y está lesionado todavía. Valde se ha instalado como el lateral izquierdo. Tiene futbolistas buenos, lo que no tiene es un modelo de juego bueno. Cuando el Barcelona pierde la pelota, deja muchos espacios en la mitad para que en la recuperación el rival le pueda ganar la espalda a los mediocampistas. No todo pasa porque Oriol Romeo esté jugando en la posición en la que antes jugaba Sergio Busquets. Es que Sergio Busquets cuando jugaba, jugaba hasta en tres posiciones al mismo tiempo y te ordenaba otras tres. Y eso ahora mismo está viéndose castigado en una estadística que de una temporada a otra de verdad te deja boquiabierto, es que el Barça ha recibido ya a esta altura tanto goles como la temporada anterior en toda la temporada. Pero eso pasa por más el modelo de juego que los futbolistas que quedan en el fondo. Bueno, o cómo juega el Barcelona a intentar llegar al modelo de juego que quiere Xavi. Fer, me quedo contigo porque quiero también conocer tu opinión en el caso del entrenador. Porque yo cuando escucho a Xavi luego en ruedas de prensa me desconcierta. Todo esa suficiencia, todo ese buen manejo que tiene Ancelotti, hace unos minutos hablábamos de él, no lo encuentro en Xavi. Y bueno, puede ser un tema de experiencia. Pero la temporada pasada manejaba mucho el discurso de en este club no vale ganar sin gustar porque la historia del Barcelona, etcétera, etcétera. Ahora ni estilo ni resultados y ahora disonancia con Deco, con Laporta. Lo veo descolocado a Xavi. ¿Coincides? Está pasando por el peor momento en un proceso que más allá de que su equipo él diga que está en construcción, el que está en construcción es Xavi como entrenador porque venía del Alsat de Qatar a donde, bueno, poco puede aprender, pero poco en relación a lo que significa dirigir a un equipo de élite, de esos de la cúspide, de la pirámide, como lo es su propio Barcelona. Él conoce el club mejor que nadie y me parece también es el mejor entrenador que el Barça hoy puede encontrar, el tema que el entrenador que está encontrando el Barça está en construcción. Para ayudarle a crecer tendrían que arroparle con un cuerpo técnico construido ya y no que esté también en esos también brotes verdes que tienen sus asistentes hoy día, que han crecido como él, haciéndose en un club como en el Alsat y queriendo aprender ahora en un club como el Barcelona mismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.